Hola familia de Whatever Today, soy Bea, Olga, Lidia, Liz, estamos en Soy TV, les mandamos un beso. ¡Aquí estamos! Y seguimos. Eduardo Ron. ¡Qué hola Eduardo Ron! Qué bueno que siguen aquí con nosotros en Whatever Today, completamente en vivo. Entren ya a Twitter, a la roda Whatever Today con el hashtag Whatever y díganos cómo están esta noche tan increíble. ¿Ya no llegaste a los churros, Dani? No. ¿Te los perdiste? Sí, se los comieron todos. No nos dejaron, ¿verdad, Daniela? Ya no hubo, ya no hubo, pero bueno, quizás terminamos el programa con un poquito más. La Voz y Dani nos compramos el camión. No, no, yo me conformo también con el iPad. Sí, yo también quiero uno, cara. Yo no tengo iPad, yo también quiero un iPad. Por favor. Ayúdenme, quiero un iPad. No se pierdan esa oportunidad, ya saben, soyTV.com, en el banner de Churromanía y chácate, cliqueas ahí. Pero vamos a comenzar. Vamos, Dani. Ayer estuviste en una rueda de prensa súper interesante. Coméntanos un poquito acá a toda la gente de Whatever Today. Así es, Dani, fuimos a la rueda de prensa de Gorky Águila, que es el líder de la banda Porno para Ricardo, una banda muy controversial que se caracteriza por su denuncia a través de sus canciones. Y bueno, fue interesante estar ahí con el movimiento de la gente que estaba. Pero bueno, ya no les platicamos. Mejor échenle ojo, ahí les va. Dale. Rúgalo. Ok. Y le pegamos con la entrevista. ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste?